Humo negro es el resultado de la primera fumata del conclave que celebran 115 cardenales, electores en la Capilla Sixtina, lo que significa que aún no hay un acuerdo para elegir al nuevo papa luego de la renuncia de Benedicto XVI. El humo negro salió a las 19.42 horas de Roma y permaneció durante un buen rato para que no quedase en dudas de que era de ese color. Miles de personas se congregaron en la plaza de San Pedro para seguir el evento en directo, desafiando la lluvia y el frío. El humo negro señala que ninguno de los votados logró los dos tercios de los sufragios como contempla la normativa vaticana para ser elegido papa, teniendo en cuenta que los electores son 115, son necesarios 77 votos. Tras esta primera fumata negra, los cardenales volverán a votar mañana. Gracias. 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 Gracias.